Hola a todos, amigas y amigos, vamos a elaborar esta bonita flor en cartulina, la cual podemos utilizar como decoración en una fiesta o como decoración de nuestro hogar. Es una idea sencilla, fácil de realizar y además muy económica. No olviden darle me gusta a mis vídeos y suscribirse a mi canal y agradecer a esas personas que cada día se suscriben porque cada vez somos más. Ahora vamos con el paso a paso de este sencillo tutorial. Los materiales que voy a utilizar para elaborar esta flor son cartulinas en colores negro, rojo y rosa. Ustedes utilizan los colores que deseen. Un trozo de cartón, tijeras, silicona caliente y cuatro moldes con los que vamos a elaborar la flor. Este molde tiene un largo de 29 centímetros, es del tamaño de una hoja A4 y tiene un ancho de 19 centímetros. Recuerden que cuando ustedes vayan a elaborar el molde es muy sencillo. Cogen la hojita A4, la doblan por la mitad y empiezan a hacer este corte en forma de pétalo. El largo será el mismo de la hoja A4 o de la hoja de papel normal. Luego este va a ser un poco más corto, este tiene 26 centímetros de largo y 16 centímetros de ancho. Para elaborarlo va a ser igual. Ustedes doblan la hoja A4 por la mitad y le dan la forma al pétalo. Recuerden que aquí siempre deben adelgazar un poco más. Esto ya lo van a hacer ustedes de acuerdo a lo que ustedes deseen elaborar. Yo les dejo la idea, ustedes la hacen como mejor les vaya. Este moldecito tiene un tamaño de 15 centímetros de largo por 10 de ancho y el moldecito más pequeño mide 13 de largo por 9 de ancho. Bueno, lo primero que vamos a hacer es recortar los pétalos. Yo voy a recortar 6 pétalos de este más grande, otros 6 de este más pequeño y los voy a pegar uno sobre el otro. ¿Qué es esto que he hecho aquí? Miren, los pegamos así tal cual, uno sobre otro. Luego, con los dos pétalos más pequeños, que son estos, vamos a elaborar conitos. Miren, quedan de esta forma. Yo los tengo todos elaborados para avanzar un poco en el trabajo. Entonces, miren, ellos que van a quedar de esta forma. Recuerden que si mis conitos están más cerrados, voy a necesitar menos conos. Si están más abiertos, pues voy a utilizar más conos. ¿Cómo se realizan? Recuerden que es muy sencillo. Cuando yo tengo el pétalo cortado de esta forma, pues entonces yo voy a cerrarlo. Le damos forma. Primero un poco con un pincel o con algo así que sea gordito. Cuando ya lo tengo de este modo, entonces ya puedo recogerlo. Miren, lo hago de este modo. Aquí está muy cerrado, que yo lo quiero más abierto. Pues entonces lo abro un poco más. Y el conito, pues me va a quedar de esta forma. Miren, acá está el cono más abierto. Voy a utilizar menos conos. Si lo hago más cerrado, voy a utilizar más conos. Ahora vamos a empezar el montaje de la flor. Vamos a cortar un cartón. Y cortaremos un trozo de cartulina también. Una vez que ya tenemos la cartulina cortada, vamos a proceder a pegarla al cartón. Le voy a poner cartón para que la flor quede más fuerte. Ahora, pues ubico aquí la cartulina. Y la voy a dejar para la parte inferior. Acá voy a pegar los pétalos. Miren, vamos a ubicarlos primero. No le vamos a hacer nada. El pétalo lo vamos a pegar tal cual. Así como conforme los hemos enganchado uno en el otro, ya está. Primero los voy a ubicar para evitar que me equivoque. Entonces una vez que ya los tengo ubicados, ya sí los pegaremos. Entonces ahora vamos a ubicarlos primero en el cartón. Necesitaremos un círculo grandecito. Este círculo tiene un diámetro de 20 centímetros. Este tiene 20 centímetros. Pero si ustedes quieren la flor más pequeña, pues entonces van a utilizar un círculo más pequeño. Acá voy a ubicar estos seis pétalos primero. Primero voy a montarlos. Y una vez que ya los ubique, entonces ya sé cómo me van a quedar y ya puedo pegarlos al cartón. Es lo mejor montarlos primero para que me den todos la misma forma. Si ustedes miran acá, pues me quedaban más espacios, entonces por eso se trata de irlos ubicando antes. Para que al momento de que yo los pegue, me quede igual espacio para todos los pétalos. No me quede uno más amplio, otro más cerrado. No, quiero que todos más o menos me quede igual. Más o menos acá ya puedo pegar estos pétalos. Entonces tampoco quiero que las puntas de los pétalos me queden fuera. Ya puedo empezar a pegar. Vamos a poner silicón aquí, en esta parte. Pegamos esta primera mitad de pétalo. Vamos a poner silicón aquí también. Pegamos este otro pétalo. Ahora vamos a pegar el que tenemos debajo, que es este de aquí. Acá, más o menos en esta parte. Si veo que me está quedando uno más abierto que el otro, pues es cuestión de moverlo antes de que enganche. Así pegamos todo esto. Ya sabemos dónde va. Pegamos esta otra parte. Pegamos aquí también, en este lado. Este sabemos cómo va, entonces podemos pintarlo aquí, de esta forma. Y ahora vamos a pegar este. Igual procedimiento. Ya sabemos cómo lo vamos a ubicar. Entonces lo enganchamos ahora. Vamos a pegar ahora estas partes que están aquí levantadas, que son las que pegan sobre los pétalos. Y aquí, pues, ya hemos pegado la primera parte de nuestra flor. Aquí tengo pegados ya los pétalos número uno y número dos. Vamos a pegar los pétalos número tres, que son los conitos que hemos elaborado, que son estos. Estos conitos los vamos a pegar acá, de este modo, miren. Vamos a pegar aquí unos tres más o menos. No los voy a pegar muy dentro, los voy a pegar así más o menos fuera. Entonces voy a ubicar por cada pétalo, voy a pegar más o menos tres. Así. Entonces vamos a empezar pegando. Aquí ya sabemos dónde va el primero. Lo vamos a poner aquí en este medio. En este medio de este pétalo pegamos el primer cono, o nuestro primer pétalo en este caso. En este medio vamos a pegar el segundo. Aquí, más o menos. Vamos con un tercero que vendrá aquí en este medio de estos pétalos. Lo presiono. Vamos a poner silicón acá en el pétalo y lo pegamos aquí en medio. Ahora vamos a pegar la segunda parte de los pétalos. Esto lo vamos a pegar un poco más adentro. Miren, unos tres centímetros más o menos, más adentro. Me debe quedar un espacio más o menos así, de esta forma. Aquí yo voy a aplanar esta parte del conito y la voy a pegar. ¿Por qué la voy a aplanar? Porque quiero que me quede un poco levantada. Entonces, recuerden, aquí dejamos más o menos tres centímetros y vamos a empezar a pegar en los medios. Entonces, aplanamos el conito, pongo silicona en la parte que he aplanado y ubico aquí, en la mitad. Recuerden que quiero que me quede más bien un poco levantado. Bueno, aquí ya hemos terminado de pegar la segunda fila. Hemos utilizado 12 pétalos para la primera fila, 12 para la segunda, que son 24 pétalos del mismo tamaño. Ahora vamos a poner los pétalos más pequeñitos, que serán estos. Bien, estos son los que vamos a poner en este espacio. Estos igual también vendrán en los medios. Con los pétalos número 4 igual taparemos medios. Pero a estos ya no los vamos a entrar. Los vamos a pegar sobre los que hemos pegado. Igual, aplanar un poco la puntita del conito o del pétalo y vamos a pegar aquí, miren, en este medio. Y ya hemos terminado de pegar los cuatro tamaños de pétalos. Miren, cómo va quedando nuestra flor. Ahora vamos a ponerle el centro. Bueno, yo tengo aquí la parte central ya elaborada. Vamos a pegarla aquí, en esta parte. Miren, ella va a quedar de este modo. Entonces, pues vamos a poner silicón aquí en esta parte de la base. Y luego, pues vamos a ponerla acá, dentro de la florecita. Lo presionamos para que ella se pegue. Retiramos cualquier exceso de silicona. Y aquí, pues tenemos nuestra florecita terminada. Este es el resultado final. Miren cómo ha quedado nuestra flor. Bueno, amigos, este es el resultado final de nuestra sencilla flor elaborada en cartulina. La cual podemos utilizar como decoración de nuestro hogar o como decoración para cualquier tipo de fiestas. Recuerden que es muy fácil la elaboración de esta bonita flor. No olviden activar la campanita de notificaciones para que ustedes puedan recibir todos mis últimos videos. Recuerden también compartir mis videos en sus redes sociales y suscribirse a mi canal. Ah, y muy importante, no olvides darle me gusta. Nos vemos en un próximo tutorial. Hasta pronto.